a mil car montero se convierte en uno de los protagonistas más importantes de esta segunda semifinal atajando disparos desde el punto penal es una experiencia muy bonita siempre me ha gustado tapar los penaltis siempre me ha gustado espero que una final o un partido siempre termine en penaltis para ver si puedo dejar uno en la diversión del fútbol es sólo más bonito que tapar penaltis siempre me ha gustado desde pequeño me gustó en el partido pues se llevó a cabo de la mejor manera no borró se nuevo problema es una jugada de pipe en el primer tiempo en el primer segundo primer tiempo y hace una mano que nos cobran el pé en el segundo tiempo salimos a jugar a como sabemos nosotros tenemos buena gente tenemos buenos jugadores nos fuimos a jugar a tocarles y de un tiro un pase pero bien le hago el gol de cabeza si gracias a dios este en el día hoy hice un gol para completar los 19 goles que durante todo el campeonato he querido llevarme el trofeo de goleador que siempre lo he luchado un partido complicado un partido de final donde nos entregamos los 90 minutos y pues recibimos un gran aliento en el último minuto que logramos empatar el partido en la última jugada y pues ya se venían los tiros del punto penal que es una cuestión que ya empieza también la suerte a dar un poquito el brazo a torcer el próximo domingo 10 de noviembre en partido programado para las 10 de la mañana se jugará por el tercer puesto entre el cabrero fútbol club y sebastopol y a la una de la tarde jugarán por el primer lugar los profesionales y deportivo toti